Mes del Sagrado Corazón de Jesús Día XVI Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús mío, por medio del corazón inmaculado de María Santísima y en su corazón inmaculado, me ofrezco todo a vos, creo en vos, os adoro y os amo, para así, siendo todo vuestro, estar siempre pronto y disponible en manos de tu voluntad. Oh Jesús, a tu corazón me confío, mírame, después haz lo que tu corazón te diga, deja obrar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo me fío de ti, yo me entrego a ti, yo estoy seguro de ti. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser estimado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de tener aceptación, líbrame Jesús. Corazón de Jesús, que fuiste degollado por nosotros y nos rescataste para Dios en tu sangre, para hacer de nosotros reyes y sacerdotes de tu reino, dame fe en ti y amor a ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón de Jesús, destello esplendoroso de la gloria de Dios, impronta de su sustancia, creador y dueño del universo. Concédeme ser imagen sin tacha de tu bienhechora excelencia y radiante. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón de Jesús, que dijiste, ánimo, venid a mí vosotros los golpeados y sobrecargados, yo os aliviaré. Te creemos y por eso venimos a ti. Ten misericordia de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.